La tierra de la esperanza, todo el joropo se hace canción Hay un nombre predestinado, el mundo es la voz del corazón El corazón Venezuela viene un nuevo Porque es que hay que sonar con guagua Después de 15 años estamos escuchando lo que quiere decir Que esto es una sociedad que tiene mucho guagua Hemos sido una sociedad agredida y ofendida Una sociedad a la que han intentado quitarle la dignidad El miedo nos ha paralizado, seguimos Porque la gente se cansó de esto Porque la gente dice que no me la calo más, no quiero seguir luchando Miren, para que ustedes sepan, los programas sociales no los inventaron Los programas sociales de antes sí funcionaban En lograr lo que yo llamo el estado de bienestar de la gente Que la gente se mejor Usted en diciembre le llegaba a sus prestaciones sociales Dos meses de vacaciones, tres meses a la vez Le pagaban juguete para los niños, no sé qué cosa Uniforme, usted se iba de vacaciones Eso no existe hoy Eso se acabó Aquí le salve a ese quien pueda Ellos hablan de que el capitalismo Los más capitalistas salvajes son ellos Que acabaron con el salario, acabaron con el empleo Acabaron con la estabilidad familiar Hicieron que los explosivos se fueron Destruir este camino en el que estamos Y en el que venimos Que hoy, así como en un momento lo han liderado otro Hoy lidera María Torino Machado Que hay que reconocerle el guáramo que tiene esa mujer Para que pida un aplauso Porque hay que... Miren, Javier... 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 de estos tipos van a tratar de quitar de buscar la forma como cambian el resultado actual pero no van a poder cambiarlo porque les voy a decir como dijo Pablo Neruda en su momento podrán flotar todas las flores pero no podrán detener la primavera y la primavera es el centro de julio de la sala en su lado viene un nuevo tiempo